Como una noche de capitanas fue definida la prueba del desafío de voz, ya que las capitanas de Alfa, el capitán de Beta y la capitana de la extinta casa Gama se vieron las caras en el box negro para definir su permanencia en la competencia. El duelo de las mujeres estuvo marcado por el desafío de capitanas que se vivió dos ciclos atrás, en el que Guajira ya se creía ganadora por encima de Cifuentes, de Alfa y Juli de Beta, pero que tuvo un revés que llevó a la extinción de esa casa en la ciudad de Las Cajas. Tarde o temprano Guajira se volvería a enfrentar a Cifuentes, pese a que en el principio quería que fuese Aleja, ya que dijo que a estas alturas del juego a ella no le daba miedo enfrentarse a Cifuentes o a la que sea, pero la verdad es que no quería que Aleja pasara a la semifinal y ella que considera que Aleja no ha destacado. Es así como la misma Guajira llegó a la casa a entregar el chaleco y reiteró que no hay opciones para sentenciar, por lo que le hizo la entrega del chaleco a Cifuentes, reiterándole que es un desafío de capitanas y que le tiene mucho respeto por lo que le deseaba lo mejor. Aleja le aseguró a Cifuentes que la sentencia que se debía a la espinita que le quedó a Guajira tras perder la capitanía y bajar la bandera de su equipo, a lo que la capitana de Alfa respondió de manera contundente, para sacarte ese clavito me tiene que sacar a mí. Y así fue, la sacó, pues luego de la vertiginosa prueba que de nuevo inició desde la parte alta, el voz negro, las dos mujeres dieron lo mejor que tenían, una venía de un descanso absoluto con comida, mientras que la otra con hambre y con un castigo que pese a lo fuerte no le impidió ponerse toda la fuerza para poder competir en esta prueba. Pero con esto Guajira pudo sacarse la espina de haber perdido la prueba de capitanas.